Hoy es sábado, sí, trabajamos en sábado. Yo estoy así porque aún termino de arreglarme, pero ¿para qué me arreglo? Porque estamos grabando promos, todo lo que están viendo son lindo, hermoso, por la pantalla de Coavisa. Bueno, eso estamos grabando el día de hoy y estamos con ciertos personajes que no han salido aún. ¿Quieren ver un día? Hola, soy Maximiliano Metz y estoy rodando la novela de Sharon. Mi personaje es el colorado, Andrés Barcia. Esto es mi estuario. Mantén la puerta cerrada, chao. Pero está bien, les voy a mostrar el duro de la producción. Él es Mandrake, se está arreglando ya. Hola. Saluda para En Contacto. ¿Qué pasó? Es que aún no estoy lista, estoy como Samantha. Déjame que recién llegué a mis vacaciones. Está bien, está bien, saluda para En Contacto. Ya. ¿Nos toca grabar juntos hoy? Besos, besos. No, eso no podemos vender. Aún. No, mentira, mentira. Venga, venga, venga. Mieme por acá. No, 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 no. No, 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 no. Como se ve, el amor de mi vida. Ay, serio, eso. Ay, me voy a pasar. Saquen a esta señorita del estudio, por favor, que no nos dejan grabar. ¡Oh, estoy grabando! ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué haces? Estoy haciendo cosas. ¿Qué? ¿Qué cosas? Eso es para el contacto. Oye, pero esto no se puede contar, ¿no? ¿Puedes contar todo lo que tú quieras? No puedo contar lo que estoy haciendo, o sí podré contar. ¿Puedes contar todo lo que tú quieras? Sí. Bueno, estamos grabando el promocional de la novela Sharon. Pero yo soy el amor de tu vida. No, mentira, porque ahorita estoy desamante. Pero esta es mi última oportunidad. ¿Para conseguirme o para qué? Ay, tienes que ver la novela. Claro, claro, tenés que ver la novela. ¡Fee! ¡Uy! Ahí ponemos ¡Fee! Y realmente ha sido un placer para mí trabajar con todo el equipo profesional de Ecovisa. Y lo único que puedo hacer es que estoy súper agradecido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.